sí señores aquí les tengo la tvs apache 160 carburada distribuida en colombia por auteco cuando auteco dijo que iba a traer tvs a colombia se comprometió a traer el portafolio más reciente y eso incluía el smartcone que acabamos de ver ahí en la motocicleta vamos a escuchar el sonido del motor todas estas motocicletas de tvs traen ahora el sillín en un material especial que hace que la temperatura sobre todo para ciudades calientes del sillín baje es hasta en un 25 por ciento claro que con las temperaturas de estos días yo pienso que incluso en ciudades como bogotá me han dicho que los calores están muy tremendos y pues sería una ventaja tener un sillín hecho en este material el chasis de la motocicleta es un chasis perimetral doble ha sido aprobada en competencias y le aporta no sólo un diseño premium sino que también otorga un 25 por ciento de estabilidad miren el stop delgado en la parte de atrás un stop delgado pero potente suficiente para ser visto debo aclarar que la moto que estamos viendo es la de cuatro válvulas porque hay otras 160 tvs que es de dos válvulas pero esta es la versión de cuatro válvulas carburada con smart con en el tanque con su tapa del tanque a un costado del a un lado del tanque apache euro 3 miren la quilla la quilla y unos deflectores de aire hacen que la motocicleta sea más aerodinámica no de la motocicleta sea más aerodinámica no de la motocicleta sea más aerodinámica no ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!